ACM, al compás del mundo. Varias personalidades ligadas a la vida social y política del país felicitaron a los directivos de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos por la apertura de su edificio corporativo y aseguraron que es un aporte importante al país. José Aníbal Carela, Carlos Amarante Barret, Mario Cáceres y José Rafael Vargas dijeron lo siguiente en exclusiva. Yo lo que quiero es felicitar a todos los directivos, a todos los socios de esta Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos que es una institución tradicional de nuestro pueblo que ha contribuido al desarrollo de todas las áreas productivas y sobre todo en lo que tiene que ver con el aspecto de la vivienda no solamente de la provincia de España, sino porque ya también se ha expandido a algunos otros municipios. Este edificio que hoy asistimos a su inauguración es un reflejo de la consolidación de esta institución y claro, es también el reflejo de lo bien que va marchando la economía en la República Dominicana, cómo se expanden los negocios, cómo se expande el comercio, la banca, las actividades inmobiliarias, en fin, un país que está creciendo. Es un importante aporte, ¿verdad? Con una nueva edificación, lo que implica una gran inversión, un incremento de la empleomanía, una mejora al ambiente arquitectónico y físico de la comunidad y un servicio mucho mejor de lo que se ha estado ofreciendo en la actual oficina. Yo debo decir que esta es una de las provincias más pujantes que tiene el país, más abarcadoras, que tiene ríos, montañas, que tiene territorio vasto, en Gaparnández, en Amao, en Cayetano, en Hermosén, 10 distritos y 5 municipios. Y este es uno de los bancos iniciadores del desarrollo, de la pujanza de la vida económica moscana. Yo recuerdo la década de los 70, cuando solo se hablaba del Banco Popular en el país, ya la asociación moscana adoro y prestamoro a una institución. Y qué bien, qué feliz nos sentimos de verla crecer y desarrollarse y de ser un estandarte número uno de la moscanidad. Debo de felicitar tanto al Consejo como a todos los miembros de esta empresa tan importante, la Asociación Moscana de Ahorro y Pétamo, porque como ustedes sabrán, es una de las precursoras de la economía de esta provincia, pero no desde ahora. Esta es una de las primeras asociaciones que tiene la provincia de Payá y de ella se han servido otras para poder continuar desarrollándose. Recuerden que la provincia de Payá, y en este caso el municipio, aportan lo que es el 7 u 8% del PIB, gracias a este tipo de empresarios que han tenido una visión de futuro, por lo que nosotros felicitamos y les solicitamos que sigan así. Las personalidades coincidieron en que la labor que desde 1969 realiza esta entidad ha sido paradigma para las otras entidades que existen.